y hay que tener cuidado con eso, lo voy a suprimir porque ahí no me sirve y para que necesito un panel que esté a nivel de la forma, entonces lo que tienen que hacer es venir aquí en Object Review, seleccionar la forma, aquí seleccionan la forma una vez seleccionada voy a borrar este que ya me apareció correctamente donde lo quería selecciono la forma y voy aquí al panel, doble clic y este panel, fíjense, puede navegar en toda la ventana sin ninguna complicación, quiere decir que este lo puse al nivel de la forma no dentro de un panel, ok, entonces ahora lo que necesito, fíjense en este cruce aquí, queremos que el verde las hojas lleguen hasta abajo y el azul solo llegue hasta aquí, entonces lo que voy a hacer es, clic aquí, shift, clic aquí shift, clic aquí con shift seleccionamos componentes para que no se nos para ir, seleccionamos componentes múltiples, hacemos una múltiple selección tengo seleccionados uno, dos y tres los voy a cortar y como ven ya podemos ver la forma, este panel lo voy a alinear al cliente align al client y ven al alinearlo al cliente le dije a este panel ¿sabes qué? ocupe el resto de la ventana que está sin asignar o sea esta parte y yo cuando ya ponga voy a pegar aquí los tres componentes que corté control V y ahí están y como pueden ver los componentes el memo se alineó a la izquierda el grid este se alineó en el resto del panel sin asignar y el panel de abajo se asignó a pues abajo y vieron con la propiedad y con otro con la ayuda de otro panel ya logré hacer mi cometido y está con un autoajustable autoajustable les ahora imagínense que también el usuario nos pide que este botón esté siempre aquí alineado a la derecha aquí fíjense qué va a pasar si ustedes lo dejan así cuando el usuario le dé maximizar ¿qué pasó? el botón ya no se mantuvo siempre aquí a un costado de este de esta imagen si caminó para acá porque realmente esa fue la posición original entonces ayudémonos con con el panel con un panel si voy a poner un panel ahora sí lo quiero aquí en este en este panel azul le voy a dar clic aquí entonces me apareció este panel aquí le voy a quitar este este panel 4 ese caption se van aquí en caption suprimir ya ok voy a cortar este botón selecciono el panel donde quiero que esté control V ya pegué mi botón ahí ahora lo que voy a hacer es alinear este botón con la propiedad mágica del align selecciono el panel align right porque lo quiero a la derecha y vieron que el panel ya caminó a la derecha y el botón incluso lo pueden hacer aquí un poco más pequeño aquí ahí está mi botón dicen oye pero no es azul ¿qué pasó? ok seleccionan el panel le cambian el color a azul y ya lo tienen dicen oye pero se ve esta raya ok seleccionan esto se van al border aquí en border out there y le dan non no quiero bordes y ven no se ve ya la diferencia y ¿qué va a pasar cuando lo maximicemos? maximizar y vieron que el botón ya siempre va a estar alineado a la derecha ¿lo ven? y no lo tuve que programar que es para que se mantuviera ahí ajá ok ahora vamos a ahora imaginemos que este es un grid de datos y necesitamos una barra con componentes aquí en la parte de arriba solo aquí en esta parte ajá entonces lo que voy a hacer aquí para lograr poner esa barra es ayudarme de un de un panel entonces ahorita momentáneamente como necesito seleccionar el panel donde está contenido este para agregarle un componente aquí no lo puedo hacer entonces me voy aquí y veo digo ok este es le digo miren aquí pueden ver que está seleccionado esta parte esta área grande que contiene a todos estos componentes ahí le voy a dar doble clic al panel yo sé miren no se sale del área que efectivamente era donde quería yo este panel entonces a ver necesito tratar este momentáneamente este lo selecciono me voy a ir a wind y le voy a quitar al client le voy a decir no te alines a ningún lado ahorita dame chance de trabajar a ver entonces si este lo alineamos al top alinear al top miren donde se puso voy a poner rápidamente una barra aquí de navegación digamos que esta barra va con el grid y como ven ya no me quedó esta barra solo como encabezado de este grid sino que también abarque este memo entonces lo que voy a hacer para alinear esto esto lo podemos hacer solo con paneles entonces lo que voy a hacer para esto necesito aislar este siempre va a estar a la izquierda necesito aislar este ok conserva la coina necesito alinear este tengo este con este este lo voy a poner al top este lo pongo al cliente entonces ok ya ya le agarré entonces necesito todavía otro un panel más aquí si voy a seleccionar este panel y este los voy a cortar y este le voy a decir que ocupe esta área con una al cliente ¿vieron? ahora aquí voy a pegar los que me había llevado este lo alineo al cliente align al cliente y me dan aquí seleccionan este y le dan caption y le pueden borrar aquí y ahora si maximizan lo ven ya ya logré poner nuestra barra aquí y es autoajustable si jugando con paneles y la propiedad online podemos organizar cualquier cosa cualquier cosa solo es cosa de anidarlos y jugar y es muy importante que dominen lo que es la alineación de los componentes y las posiciones pueden hacer pruebas alineando componentes a cada una de estas propiedades y anidando paneles entre paneles y alineando alineándolos todos esto realmente si les da a sus aplicaciones otra vista y es muy sencillo de hacer es cosa de dominar lo que es esta técnica simple ahora en el otro en el próximo video tutorial lo que vamos a ver es pegar aquí lo que son los splitters para que aparezca aquí el cursor en el mouse y se puedan mover a la izquierda a la derecha puedan hacer más grande la imagen o puedan bajar esta parte o hacer más grande esto son es el otro video tutorial que no nos alcanzó el tiempo en este de la aline pero que también es muy importante bueno y ahorita en lo de la aline es todo bye voy a ver